Esa chaparrita me está volviendo loco No pierdo las esperanzas de tenerla entre mis brazos Aunque a muchos les moleste, no me importa Tú vas a ser mía, aunque tenga que matar Chaparrita, todas las noches de sueño Quiero amarte y por siempre ser tu dueño Besar tu boca, acariciar todo tu cuerpo Hacerte sentir mujer de amor, también de placer Él lo merece Con paseo, munguía, dígame cómo le hago Y échale nobleza Sé que tus padres se oponen a lo nuestro Y dejarte de quererte Chaparrita, solo muerto Más les vale que me acepten por la buena Chaparrita, no voy a ceder Tú serás mi mujer Cueste lo que cueste Chaparrita, todas las noches de sueño Quiero amarte y por siempre ser tu dueño Besar tu boca, acariciar todo tu cuerpo Hacerte sentir mujer de amor, también de placer Te lo mereces Que bonita Chaparrita China de los ojos negros Por bonita y cariñosa Mañana la vuelvo a ver Lo que sí les aseguro Que no tardaré en saber En saber Quién es el dueño Del amor de esa mujer Si ya estoy dormido Estoy despierto Todas las noches La sueño Si ya estoy dormido Estoy despierto Parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Luego se las vuelvo a traer Si ya estoy dormido Estoy despierto Todas las noches Todas las noches Todas las noches La sueño Si ya estoy dormido Estoy despierto Parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro Lo que sí les aseguro Hoy me dices que me dejas Que la de mi mano No quieres caminar Puesta adelante Si no siguen tus planes Si ya no me quieres No te puedo obligar Me da tristeza Me da tristeza Me da tristeza Enterarme Que no valoraste Lo que yo te pude dar Me duele perderte Me duele perderte Pero a ti no te importa Pues te va de mi vida Sin mirar hacia atrás Que te vas a ir de aquí lo sé Que para mí no tienes más amor Pero dime dónde te fallé Si tú sabes que siempre tuviste de mí lo mejor Si te vas te quiero hacer saber Que no vuelvas por aquí jamás Si lo nuestro ya no pudo ser Es mejor que desde este momento Empiece a olvidar Juraste amor ante todo Frente a Dios y a la iglesia Quien se iba a imaginar Que tú renunciabas A un acuerdo sagrado La actuación fue perfecta Pues te vas a marchar Que te vas a ir de aquí lo sé Que para mí no tienes más amor Pero dime dónde te fallé, si tú sabes que siempre tuviste de mí lo mejor Si te vas te quiero hacer saber, que no vuelvas por aquí jamás Si lo nuestro ya no pudo ser, es mejor que desde este momento te empiece a olvidar Marenita está llorando, dice que por su marido Señoras y señores, buenas noches, que se oigan se griten Marenita está llorando, dice que por su marido Pero lloraba de contenta, hace noche me lo dijo Que ella no aguantaba el bato y que las quería conmigo Tiene buen conocimiento, cuento con mucha experiencia Y he cortado muchas flores y las lejos a mis mechas Además, soy muy discreto, pues no me lengua suelta Un favorito y un mensaje, nunca se lo niego a nadie Y si te gustas más alto, no tienes que sacrificarme Tienes que echar un poquito de agua, me gustó para mojarme Voy a echarme el tronco a la uña, a que le dan pan que llore Voy a cenar cuatro veces y seguirle con el postre Porque la comida en casa, me aburrieron sus sabores Y le sudan las manitas, cuando dice que me quiere A diario le riego el pasto, para que no se le seque Un favorito y un mensaje, nunca se lo niego a nadie Y si te gustas más alto, no tienes que sacrificarme Tienes que echar un poquito de agua, me gustó para mojarme Música Por un amor, que Dios me dio para conciencia de mi vida Me entregué, queriendo amar y ser amado sin medida A una mujer, me ofrecí para ser dueño y ella mía Pero no fue, no quiso ser con su belleza, joyas mías Creí perder, hasta el valor de ser quien soy en esta vida Sin entender, que aún había a mi alrededor joyas divinas Que ya eran mías, tan solo mías Las joyas de mi vida Son este cielo donde siempre sale el sol Y las estrellas que en las noches miro ir Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Las joyas de mi vida Son este cielo donde siempre sale el sol Y las estrellas que en las noches miro ir Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Son mi fortuna y este mundo que hizo Dios Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos, ojitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos, ojitos que provocan el juego del amor Que bonito, corre el agua, desgranando la arenita Así se desgrana mi alma, por una mujer bonita Voy a hacerte una corona, con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero Desde mi casa, la tuya, contados tengo los pasos Yo prefiero, verte muerta, que gozando en otros brazos De las nubes, que hay gotitas, que al juntarse crece el río Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío Que ya no están amarillos, Hacienda Santa María Que re chulos ojos tienes, lucero del alma mía Que bonito, que bonito, bonito el maíz, y lo te ando Parece que veo tu pelo, por donde quiera que yo ando Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Prometo seriamente no volver a molestarte Que ando tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila, ya no vuelvo a molestarte Tu ser feliz con quien tú quieras mientras tanto Yo voy tratando poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Qué lástima que nuestro amor haya acabado Y qué feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Pues tú mereces ser feliz con quien tú quieras Y esta es la música de Tierra Caliente Dinastía de Tuzantla Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Qué lástima que nuestro amor haya acabado Y qué feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Pues tú mereces todo y yo Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Pues yo te he prometido no volver a molestarte Ni andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila, ya no vuelvo a molestarte Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente re a toda mecha Cuando me empujo el tercer calor Tomando vino se van las penas y las tristezas llega el amor Yo he de seguir vaciando a botellas para darle gusto a mi corazón En cala cruda siento la muerte que ya me llevo para el panteón Pero de ratos me río de verla cuando me empujo el tercer calor En las cantinas me doy la vida Y en las banquetas Y en las banquetas resbaló Hay que angustitas se ven las calles que hasta parecen un caje Mientras voy para el otro lado Mientras voy para el otro lado Así borracho la pasaré Vengan botellas no me abandonen Que ya muy poco les duraré En cala cruda siento la muerte Que ya me llevan para el panteón Pero de ratos me río de verla Cuando me empujo el tercer calor Ya no quisiera ser tan borracho Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente rea toda mecha Cuando me empujo el tercer calor Tomando vino se van las penas Y las tristezas llega el amor Yo he de seguir vaciando botellas Pa' darle gusto a mi corazón En cala cruda siento la muerte Que ya me llevo para el panteón Pero de ratos me río de verla Cuando me empujo el tercer calor Una vez tuve un cariño Que me juro eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño No sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ella más quería ¿Cómo imaginar que mentía? Me dejó por otro amor Desde ese día no confío en nadie Sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece Si alguien me ofrece un poco de cariño Digo primero Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerdan Aquel viejo amor Si me dan cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no Con mentiras no La tiene ese amor La tiene ese amor Desconfiado Me encuentro hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Me dejó Me dejó Por otro amor Desde ese día no confío en nadie Sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño Digo primero Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerdan Aquel viejo amor Si me dan cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no Y ahí le va compa Uriel Bucio Su corrido Eso Uriel Bucio Es su nombre Y aquí le vengo a cantar Es por tierra caliente Es de Antunes y Michoacán Con baile va su corrido Su infancia va a recordar Desde muy temprana edad Él empezó a trabajar Insultos y humillaciones Recibía de los demás Vendía donas y paletas Sin guaraches Sin guaraches Y siempre a raíz Le gritaba al muerto de hambre Lo humillaban mucho más Un día decidió salirse Y a Guanatos fue a parar Ahí cumplió diecisiete años Y pa'l norte Él se va Y ya le hubo un saludo Con todo respeto Al señor Ignacio Bucio Y María de la Luz González Y no sé qué ha dejado Nachito ¡Eso! Luego le cambió la suerte Cuando llegó a California Empezó de cocinero En comida de calidad Trabajó veinticinco años En restaurante alemán Uriel ama a su familia Se los voy a mencionar Alisson Ignacio Uriel Martín Kevin Villa Familia puso a Esquivel Y a Dios gracias Su fielta Le gusta escuchar corridos Del compa Martín Solís Hizo una fiesta en Guanatos De ocho días sin dormir Llegaban grupos y bandas Dinero hay pa' divertir Uriel Bucio se despide Saludando a sus amigos Juan González Carlos Ceja Y a su hermano Froy querido Su dicho es Los perros crecen Muy buen dicho Compadrito ¡Suscríbete! 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 de no perderte, me marcho lejos arrastrando este fracaso, lejos ni lejos donde nunca vuelva a verte, te doy las gracias por esos lindos momentos, y aunque no pude dar vida a tus sentimientos, pues tu buscabas a alguien que te diera el cielo, yo ni siquiera pude despegar del suelo, y si es que quieres algún día volver conmigo, cuando ya hayas olvidado tus enojos, no me hallarás, regrésate por tu camino, dirás el orgullo que olvidaré a tus enojos Te doy las gracias por esos lindos momentos, y aunque no pude dar vida a tus sentimientos, pues tu buscabas a alguien que te diera el cielo, yo ni siquiera pude despegar del suelo, y si es que quieres algún día volver conmigo, cuando ya hayas olvidado tus enojos, no me hallarás, regrésate por tu camino, mis pasos fueron borrados, con el llanto de mis ojos Yo soy quien te vengo a ver, yo soy quien te vengo a ver, yo soy quien te vengo a ver, A la casa donde estás, al momento me dirás, la disposición que tengas, me dirás que ya no vuelvas, Que perdimos la amistad, que perdimos la amistad, yo me despido llorando, esa fue tu voluntad, Ya traigo la amistad, traigo el corazón herido, y tú me echaste al olvido, y yo sin saber por qué No eras tú la que decías, con tus lágrimas, con tus ojos, Y los labios decorar Que tú habrías de ser mía No me habrías de pagar más Pero siempre me olvidaste Linda dueña de mi amor No hay amor correspondido Que no pague con traición Ya traigo la fe perdida Traigo el corazón herido Y tú me echaste al olvido Y yo sin saber por qué Teresita otra vez vengo a verte Y a tu casa te vengo a cantar Es que siempre te traigo en mi mente Teresita vas a dispensar Yo te traigo este ramo de flores En el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores Con tus besos las perfumaré Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me voy a casar Teresita te doy mi palabra Que mañana regreso por ti Y en la noche serena y callada En mis brazos te haré muy feliz Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me voy a casar Te miro y te miro con esa sonrisa Con esa sonrisa que tiene esta niña Me imagino verme en tu lindo mirar Y poderte decir tantas cosas lindas Si tu tonta en tu boca Se ha clavado en mi alma A tal grado que No dejo de pensar en tu mirada No dejo de pensar en tu hermosura Y te voy a decir Y te quiero decir Estoy enamorado de ti Pues desde que te conocí Mi corazón te alocó por ti Y hoy te lo vengo a decir Que para mi lo eres todo Es esta mi sentida pasión Te quiero hasta perder la razón Y esperare una oportunidad Porque ya no puedo mas Te necesito tesoro Estoy enamorado de ti Pues desde que te conocí Pues desde que te conocí Mi corazón te alocó por ti Y hoy te lo vengo a decir Que para mi lo eres todo Es esta mi sentida pasión Te quiero hasta perder la razón Y esperare una oportunidad Porque ya no puedo mas Te necesito tesoro 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 Sobre a Dios cuantas cosas desde que me dejaste completamente triste Y no volví a saber de ti jamás desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor y sin saber por qué tú no volviste De mí ya ni te acuerdas, se te olvidó que existo Pero hasta allá donde tú te encuentras te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de verme y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada, notarás que mi olvido ha llegado Cuando sientas las ansias de verme y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada, notarás que mi olvido ha llegado Vive dichiosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy buen fanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy buen fanito y esa suerte me tocó Y dale duro Y un saludo para mi amigo Salvador Magaña Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy buen fanito y esa suerte me tocó Ya llegó la califera que aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Soy albañil es muy cierto Pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo presco Es porque traigo dinero Mi pantalón es trepeto Mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar correcto Con toda mi palomilla Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para Y el dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De un mataguas algún día Aquí se acabó el candil Señores, hasta mañana Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana A darle vuelo al barril Los seis días de la semana A darle vuelo a ganar más lana Y me acordé de ti Llegando al puente de los suspiros Se me acabó la prisa De ir a tirar Lo que quería Me fui a pensar en ti Porque el amor Que yo sentía No lo podía olvidar No lo podía borrar Si era mi vida Y me acordé de ti Cuando cuenta me di Cuánta falta me hacías Y quise perdonar Tu tonta vanidad Por lo que te quería Y me acordé de ti Cuando al final me vi Llorando arrepentido Y desde el puente vi Como en el río se fue Mi llanto y tu cariño Y me acordé de ti Y me acordé de ti Cuando cuenta me di Cuánta falta me hacías Y quise perdonar Tu tonta vanidad Por lo que te quería Y me acordé de ti Cuando al final me vi Llorando arrepentido Llorando arrepentido Y desde el puente vi Como en el río se fue Mi llanto y tu cariño Y me acordé de ti Y me acordé de ti Mira lo que te traje de ese colima De ese colima Mira lo que te traje de ese colima De ese colima Una peineta de oro Y una charlina Y una charlina Una peineta de oro Y una charlina Y una charlina Oye María Tu mamá viene Oye María Tu mamá viene Cuéntale una mentira Si te conviene Si te conviene Cuéntale una mentira Si te conviene Si te conviene Y zapateale chiquitito Mira lo que te traje de manzanillo De manzanillo Mira lo que te traje de manzanillo De manzanillo Una peineta de oro Y un anillo Y un anillo Una peineta de oro Y un anillo Y un anillo Oye María Tu mamá viene Oye María Tu mamá viene Cuéntale una mentira Si te conviene Si te conviene Cuéntale una mentira Si te conviene Si te conviene Mira lo que te traje de la huacana De la huacana De la huacana Mira lo que te traje de la huacana De la huacana De la huacana Una peineta de oro Una pa' ti Y otra pa' tu hermana Una peineta de oro Una pa' ti Y otra pa' tu hermana Oye María Tu mamá viene Oye María Tu mamá viene Cuéntale una mentira Si te conviene Si te conviene Cuéntale una mentira Si te conviene Si te conviene Si te conviene Música 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 Ya verás paloma Que no hay gavilán Que a ti te coman Que no hay gavilán Que a ti te coman Que no hay gavilán Que a ti te coman Ya verás paloma Que no hay gavilán Que a ti te coman Que no hay gavilán Que a ti te coman Que no hay gavilán Que a ti te coman Música Que chulos ojos de mi morena Cuanto me duele verlos llorando Yo me los llevo pa' tierra extraña Para quitarlos de andar penando Cuando yo andaba pa' tierra extraña De mi morena yo me acordaba Ya no estés triste mi morenita Que aquí esté el hombre por quien lloraba Y esto va especial para Martín y Manuel Si no me quieres mi lucha le hago Porque comprendo bien las razones Voy a buscarme otra morenita Para borrar estas ilusiones Ya me despido de mi morena Ya me despido y no sé por qué Cuando platiques con tus amigas Nunca les digas que te rogué Música 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 Que sacrificio olvidarte si te quiero Como se quiere a un amor que es el primero Haz lo que vuelva porque yo sin ella muero Pues te alejaste, sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Diosito santo, tú bien sabes que la quiero Como se quiere a un amor que es el primero Haz lo que vuelva porque yo sin ella muero Pues te alejaste, sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Música Salgo a los campos para ver si encuentro olvido Pero es inútil el querer por ti suspiro Que mala suerte el haberte conocido Pues te alejaste, sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera que yo voy Siempre te busco con la esperanza De mirarte solo un momento Yo no te culpo De sentir lo que ahora siento Pues te alejaste, sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Ya están cantando los gallos Chiquitita yo ya me voy Ya están cantando los gallos Chiquitita yo ya me voy No se va mi chiquitito Hasta que no raye el sol Chiquita los de tu casa A mi no me pueden ver Deja que revuelvan el agua Y así se la han de beber Para aguacate, suruapa Para plátano, dulce, plan Para muchachas bonitas El pueblo de Apatzingán Dice que no nos queremos ¿Por qué no nos ven hablar? ¿Por qué no nos ven hablar? No somos escandalosos Sabemos disimular Dice que no nos queremos ¿Por qué no nos ven hablar? No somos escandalosos Sabemos disimular Ya con esta me despido De todito Michoacán De las muchachas de Uruapan Y del bello Apatzingán Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no seas ingrata Te adoro con el alma Dices que ya no me amas ¿Por qué ya no me quieres? Recuerda que me diste Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Con haberme engañado Jurando que me amaba Estando enamorado Estando enamorado Para mí es imposible Para mí es imposible El poder olvidarte En mis brazos En mis brazos dormiste Cuando era yo tu amante Si un día Si un día por mi sufres Llora por lo que hiciste Ya no podrás culmarme La culpa la tuviste Yo sin ti Yo sin ti No sé ni qué pensar En ti existe un recuerdo Que no podrás borrar Te adoro En mi Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Chau Te adoro Te adoro Voy por la vida, triste y desolado, lleno de angustia y dolor mortal Al recordar, yo de mis pobres padres, de mis hermanos y mi dulce hogar Mi pobre madre, que me dio existencia Mi pobre padre, que me dio este ser ¿Dónde estarán, llorando por mi ausencia, sin la esperanza de volverme a ver? ¿Cuánto nos extraño? Mi pobre madre, muy desconsolada Llorando triste, sin poderme ver No sufras madre, busca tu consuelo Es mi destino, lo tengo que cumplir Si acaso muero, por mi triste vida Padres y hermanos, con todo mi ser Verle del cuerpo, de un hijo querido Que por su ignorancia, no supo comprender Una viejilla llorando decía Yo padezco de amor todavía Yo padezco de amor y todavía Yo quisiera saber dónde me hallo Yo quisiera saber dónde me hallo Un viejillo que me hallo Que me hiciera cosquillas siquiera Cuando estaba muchacha bonita Muchos besos me daban los chavos Hoy que estoy viejilla chicharra Mi cuartilla para los cigarros Una viejilla llorando decía Yo padezco de amor todavía Yo padezco de amor y todavía Yo padezco de amor y todavía Yo quisiera saber dónde me hallo Yo quisiera saber dónde me hallo Un viejillo que me enamorara Un viejillo que me enamorara Que me hiciera cosquillas siquiera Cuando estaba muchacha bonita Muchos besos me daban los chavos Hoy que estoy viejilla chicharra Mi cuartilla para los cigarros Mi cuartilla para los cigarros Que me enamorara Saliste de mi pecho, no hay remedio Volver a tu amistad, no hay esperanza Ya para mi, terminó aquella confianza Que yo tenía, separada para ti Se acabaron las caricias de aquel tiempo Que no estábamos los dos, tranquilamente Ya para mi, todo es indiferente No hay remedio, este amor ya se acabó Música Saliste de mi pecho, no hay remedio Música Volver a tu amistad, no hay esperanza Música Que yo tenía, separada para ti Música Se acabaron las caricias de aquel tiempo Música Y ya para mi, todo es indiferente Música No hay remedio, este amor ya se acabó Música 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 Una huilota morada Y en el campo me la llegué Cuando la estaba queriendo De las manos se me fue Una huilota morada Y en el campo me la llegué Cuando la estaba queriendo De las manos se me fue Música 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 Yo le dije a la huilota Que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer Y yo fuera su marido Yo le dije a la huilota Hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer Y yo fuera su marido Ay, la, la, la Ay la 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 Ay la 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 Ay, lai, 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 lai Una huilota morada, la traje de Michoacán Donde vino a ser el nido, en las ramas de un pinzán Una huilota morada, la traje de Michoacán Donde vino a ser el nido, en las ramas de un pinzán Hay la la la, hay la la la, hay la 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 Ay, la, 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 la Era una tarde serena y fría Cuando a Chuyita yo conocí En un vapor que se balanceaba Chuyita linda se fue de aquí De su papá y su mamá De sus hermanos se despidió Y el corazón de Chuyita linda Apasionado a mí me dejó Cuando el vapor anunció salida La campanita empezó a sonar Y el corazón de Chuyita linda Apasionado me va a dejar Perdón te pido linda Chuyita Yo no te quito tu bienestar Bastante tiempo me has engañado Ahora consuélate con llorar Música Ya estás tejiendo la red Como en aquella mañana En que te di mi querer Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber Que te llamaban la araña Cuando se empieza a adorar Sin conocer el destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Por si se empieza a llorar A la mitad del camino Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu ponzoña con dulzura Ya estás tejiendo la red Con la sonrisa en tus labios Crees que porque eres mujer Tienes el mundo en tus manos Nos volveremos a ver Dentro de diez calendarios Cuando te envuelva el dolor Yo llegare una mañana A platicarte de amor Como si fueras mi hermana Quiero oír de tu voz Quien fue el amor de la araña Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu ponzoña con dulzura Si eres pobre Te humilla la gente Si eres rico Te tratan muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre Ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales que pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno de abajo Pero él no deja de trabajar A los ángeles para cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como de lugar Y un saludo allá para mi compa Machai Seguro que sí compañero Saquen la bolsita Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pasa tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo Con las lenes o con el patrón El chumera Un hueso duro La verdad sea por delante Lástima que no supiera Donde vivía el comandante El día que llegó a Madera Le dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita Solo vine por dinero La judicial en la sierra Lo quisieron arrestar Chumba hizo cantar el cuerno Los empezó a corretear Él solo quería un pretexto Pues le gustaba matar Por asaltos y secuestros Ya le contaban los días Nada más porque su cuerno Quebró muchos policías Bonitos los vinos reales Mis recuerdos a Winopá Y esa sierra divisoria De Chihuahua y de Sonora Cuando bajó su avioneta Lo esperaba un pelotón Chumba hizo cantar su cuerno Pero esta vez le falló Y así el corrido termina La muerte se lo llevó Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda le pueden dar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguililla Ahí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no gasten mis radares Ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocorda Que atriza en cualquier milpa Además el día que caiga Quieren muchos de allá arriba Y este es el bueno Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borrarán de la lista Al llegar de Reducirí Yo les pago la visita Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uruapan También mi linda burrada Me falló allá por Saguayo Yo soy tarasco afectivo Pronto les daré su pago Ya no gasten mis radares Ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocorda Que aterriza en cualquier milpa Además el día que caiga Quieren muchos de allá arriba Pero no gasten mis pistas ¡Suscríbete al canal! Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Diciéndole a los vaqueros, échenme ese toro gacho Diciéndole a los vaqueros, échenme ese toro gacho Lázalo, ya lo lacé, píralalo, ya lo pialé Túmbalo, ya lo tumbé, montale hombre, ya lo monté Báilalo, eso no sé, pues si no sabes te enseñaré Báilalo, no sé, pues si no sabes te enseñaré La vaquera colorada y el becerrito era moro Y el vaquero sospechaba que era hijo de otro toro El vaquero sospechaba que era hijo de otro toro Lázalo, ya lo lacé, píralalo, ya lo pialé Túmbalo, ya lo tumbé, montale hombre, ya lo monté Báilalo, eso no sé, pues si no sabes te enseñaré Báilalo, eso no sé, pues si no sabes te enseñaré Y regresa nuevamente para todos ustedes Báilalo, 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 eso La talla, la raspa, la raspa, la talla La talla, la raspa, la raspa, la talla Y la que no la talla La raspa, la raspa, la raspa, la raspa, la raspa, la raspa, la raspa Y la que no la raspa La talla, 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 la talla La talla, la raspa, la raspa, la talla, la talla, la raspa, la raspa, la talla La talla, la raspa, la raspa, la talla La talla, la raspa, la raspa, la talla Y la que no la talla La raspa, la raspa, la raspa, la raspa, la raspa, la raspa Y la que no la raspa La talla, la talla, la talla, la talla La talla, la raspa, la raspa, la talla La talla, la raspa, la talla La talla la raspa La raspa, la raspa, la talla La raspa, la talla